Juan Roig invierte medio en una financiera tecnológica. Beltrider, Fintech que ha desarrollado una API que proporciona acceso estandarizado y en tiempo real a cualquier tipo de activo financiero en poder de cualquier entidad. Ha cerrado una ronda de inversión por 500,000 euros que ha liderado Ángels, sociedad de inversión de Juan Roig. Y a la que también han acudido tres coronas, Ignic, Butterall Ventures y varios Business Ángels, según han informado en un comunicado. David Lozano, CEO de Beltrider, fue fundador y CEO de Afterbanks, Fintech impulsada por lanzadera e invertida por Ángels cuya tecnología permite extraer y agregar datos de diferentes bancos en tiempo real e iniciar pagos instantáneos y seguros. La empresa fue vendida a Indra en octubre de 2019. El cambio regulatorio que en la Unión Europea hace tres años hizo accesible, previo con consentimiento. El acceso a la información patrimonial de particulares y empresas, quedó limitado a la lectura de información de cuentas bancarias. Beltrider atiende a la necesidad de completar la información patrimonial, habiendo desarrollado una API que lee y estandariza la información complementaria. Como son las carteras de fondos y acciones o activos inmobiliarios. Los primeros 100 conectores cubrirán las principales entidades de varias geografías, de los cuales Beltrider ya conecta con los principales bancos de España, AntBank. Banca March, Bank Inter, BBVA, Caxabank, INC, Renta 4 Banco, Sabadel, Santander y Triodos Bank. Hasta ahora, existían soluciones que utilizaban esta información para automatizar actividades como la concesión de préstamos o la creación de herramientas de análisis y reporting financiero. Pero de una forma imprecisa porque no podían acceder a los activos financieros de diferentes cuentas corrientes. Beltrider es el proveedor de Open Banking que ofrece la conectividad con bancos y otras entidades más fiable y con mayor calidad del dato. Lo que incluye la información sobre inversiones, explica David Lozano. Para conseguirlo, la Fintech cuenta con profesionales con una amplia experiencia en entornos regulados y está colaborando con clientes estratégicos que les ayudan a mejorar el producto para cada tipología del cliente al que se dirige. Ya sean desarrolladoras de software para family offices, startups o banca de inversión. Esta ronda de inversión, en la que tengo la fortuna de recibir de nuevo el respaldo de Ángels, nos permitirá hacer crecer el equipo y así poder perfeccionar el producto para cada cliente, afirma el CEO de la Fintech. Invertir en Beltrider es un ejemplo que refleja que Ángels invierte en números uno, no en ideas o proyectos, sino en personas. Conocemos a David Lozano desde hace tiempo y volvemos a invertir en él. Somos conscientes de su capacidad de visión y ejecución liderando Fintechs disruptoras que aportan un valor diferencial a sus clientes. Destaca por su parte Pepe Peris, director general de Ángels.